Las selecciones femeninas de Irlanda y Colombia no pudieron terminar el duelo amistoso preparatorio para el Mundial de este año porque las europeas decidieron abandonar el campo antes de la media hora. A los 20 minutos de que comenzara el duelo, Denise Osu y Iván fue pisada con extrema vehemencia, algo que le causó una fuerte lesión en la tibia, acción que dejó atónitas a todas las presentes. Mira, LDU iba a fichar a Jotun en vez de a Guerrero, estuvimos cerca de contratarlo, Mis jugadores sentían mucho miedo. Fui hacia el entrenador de Colombia y él solamente me dijo que el juego brusco era de ambos lados, aunque nosotras no hicimos ni una falta, declaró Vera Pau, estratega irlandesa. Esta es la jugada de la discordia entre Colombia versus Irlanda. Sobre el minuto 20 minutos se da una jugada fuerte, el equipo irlandés reacciona y el cuerpo técnico retira sus jugadoras por juego excesivamente fuerte. Eso no es una jugada para terminar un partido de fútbol, pic twitter com diagonales 6 o o a 12 l y kdw. Sergio Rodríguez uv. Arroba señor Rodríguez guión bajo 1, Juli 16, 2023. De esa forma, las europeas acabaron abandonando el estadio Mekin Park de Australia a los 23 minutos del partido, ocasionando que este sea suspendido definitivamente. Hecho insólito. Si bien todos los procesos y entrenamientos de nuestras selecciones se enmarcan en las reglas del juego, la sana competencia y el fair play, entre otros, respetamos la decisión de nuestra rival, se lee en el comunicado cafetero. Pasetive News for Denise O. Sujivan persona levantando a ambas manos en señal de celebración. X-Ray and Z-Scan show no fracture marca de verificación gruesa blanca. Denise will work with WNT medical staff on a return to play procedure Finalmente, cabe resaltar que Denise O. Sujivan pasó los exámenes médicos correspondientes y no arrojó ninguna fractura. Ahora la, 10, irlandesa trabajará con los médicos para su pronta recuperación, señaló la federación. Video recomendado.